Pistolas, vaqueros, indios y muchos skin shots. Esto es Indie Bacon y hoy le damos un rápido vistazo a Secret Ponchos. Secret Ponchos es un juego basado en las arenas y con una temática del lejano oeste. Ha sido creado por la empresa Switchblade Monkeys y básicamente enfrenta a dos o más jugadores en partidas rápidas donde la habilidad de cada uno marcará el resultado de la batalla. Secret Ponchos nos presenta 10 personajes entre los que podremos elegir, todos ellos con mucha personalidad, con ataques y habilidades especiales. Estos personajes van desde vaqueros más tradicionales, como puede ser el sheriff o una adaptación de Billy the Kid, hasta personajes más curiosos, como la torera, armada con capote, espada y banderillas. Todos estos héroes tienen una serie de ataques y habilidades muy diferentes, que hace que el juego sea variado y nos presenta con varias maneras de interactuar tanto con nuestro equipo como con el propio entorno. Y es que ese es otro de los puntos fuertes del juego. Los entornos y la temática está muy cuidada, destacando sobre todo la increíble banda sonora que parece sacada de una película de Tarantino y que ayuda aún más a meternos en el papel de forajidos. Pero sin lugar a dudas, lo que hace que Secret Ponchos no sea uno más en el mar de jugos de arena son los Skid Shot. Todas las habilidades, incluso los ataques más básicos de nuestro personaje, deben ser apuntados con cuidado si no queremos fallar. Esto hace que las partidas sean muy intensas y premia realmente a los jugadores con más habilidad. Quizás la mayor pega que podemos encontrar en el título es que las partidas no son tan rápidas como parece, sobre todo cuando empezamos a jugar. Con esto me refiero a que, al ser todo Skid Shot, al principio, tanto nosotros como nuestros rivales fallaremos mucho, lo que hace que la partida se alargue. Ojo que con esto no quiero decir que las partidas sean como las del LOL o las del Dota. Las partidas en sí es rápida, lo que da la sensación es que la acción es más lenta, al menos más lenta de lo que yo esperaba. Pero en líneas generales me parece un juego muy recomendable para todos aquellos que les gusten las arenas, el PvP y la temática no muy explotada por la industria de los videojuegos del oeste americano. Pero recuerda, todos son un Skid Shot, así que ármate de paciencia y a practicar. Y hasta aquí el vistazo rápido a Secret Ponchos. Como siempre, esto es Indie Bacon y si te ha gustado todo el video dale al like, suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades del canal y sigue jugando.